hola a todos qué tal bienvenidos otro día más al canal hoy os traigo interesantes ideas trucos que se pueden hacer con muebles y accesorios de ikea para decorar y organizar el cuarto de baño si te gusta el contenido no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo la primera idea que vamos a ver viene con esta alfombra que es una de las más vendidas que tiene ikea además económica con ella podemos hacer muchos proyectos y uno de ellos es un organizador colgante para el cuarto de baño como los que estamos viendo ahora mismo en pantalla hacerlo es muy sencillo aparte de la alfombra sólo necesitas pegamento o silicona un listón de madera y una cuerda luego diseñas el modelo o la forma que le quieres dar aunque este proyecto que estamos viendo es muy sencillo y además rápido sólo tienes que pegar los bordes al tiempo que vas formando los bolsillos puedes hacer uno dos y hasta tres y también de distintos tamaños eso depende de la necesidad de almacenaje que tengas le haces un dobladillo para que el desplegado quede por fuera y así le das un toque rústico de estilo bo y por la parte de arriba también haces el dobladillo si no quieres el desplegado se lo cortas colocas el listón luego la cuerda y ya tienes organizador para el cuarto de baño con mucho espacio de almacenaje y con esta alfombra también se pueden hacer cestas de almacenaje para toallas accesorios que utilizamos en el día a día y hasta para el papel higiénico y ahora vamos a ver cómo sacarle partido a este pequeño estante de madera que es uno de los más vendidos que tiene ikea si lo colocas de esta forma tendrás un accesorio dos en uno la parte de arriba será un estante para poner accesorios pequeños y por debajo un toallero una idea muy práctica funcional que nos permite aprovechar cada espacio por muy pequeño que sea lo bueno de este accesorio es que te viene con la madera sin tratar y eso te da la posibilidad de poder personalizarlo a tu gusto puedes pintarlo o echarle simplemente barniz y 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 los toalleros tipo escalera se han puesto de moda se puede decir que son tendencia pero es cierto que algunos están muy caros tú puedes tener uno de manera fácil y económica utilizando la estructura lateral de la línea Ivar de Ikea la madera es pino sin tratar por lo que es recomendable echarle barniz por la humedad que puede haber en el baño también puedes cambiarle de color y hasta colocarle accesorios como ganchos o pomos para hacerlo más práctico aún así podrás colgar toallas y otros accesorios la ventaja que tiene esta escalera toallero es que la puedes colocar en cualquier lugar por muy pequeño que sea y también que te la puedes llevar de un lugar a otro con total facilidad de acuerdo a tus necesidades la estantería billy también puede ser una gran aliada si hablamos de espacio de almacenaje en el cuarto de baño eso sí con algunos detalles aquí por ejemplo a las puertas de vidrio les han colocado vinilo transparente para eliminar el ruido visual y la estantería calax de cuatro cubos que es versátil y funcional también se puede convertir en un mueble de lavabo puedes ampliar su espacio de almacenaje colocando puertas o cestas la idea me parece muy interesante lo que no estoy segura es que si el mueble por la calidad que tiene puede resistir la humedad que hay en los cuartos de baño si tienes algo parecido o le has puesto algunos detalles adicionales como una encimera por ejemplo házmelo saber en tus comentarios este zapatero de plástico que es uno de los artículos más vendidos que tiene ikea aparte de ser útil en recibidores pasillos dormitorios también puede ser muy funcional en un cuarto de baño para la ropa sucia y otros accesorios y ahora continuamos con más ideas interesantes este es un botellero metálico muy sencillo de cuatro compartimentos además de almacenar botellas también puede ser un práctico toallero de pared que nos va a ayudar a tener organizadas y a mano las toallas creo que es ideal también para ahorrar espacio en baños pequeños ya que al ir anclado en la pared dejas libre cajones o armarios para almacenar otros accesorios hay muchas ideas muy creativas para ahorrar espacio en cuartos de baño pequeños esta es otra que también puedes hacerla utilizando dos toalleros de barra estas estanterías de ikea son perfectas para darte una solución adecuada al problema de espacio además que son muy económicas y sobre todo muy prácticas se trata de las estanterías veskin ese es el nombre que tienen que las hay en dos presentaciones una alta con estantes y la otra muy estrecha con ruedas que por cierto son ideales para el cuarto de baño ya que son de plástico vemos ahora todo lo que se puede hacer con ellas con la primera que tiene cuatro estantes con borde alto lo que van a hacer será convertirla en dos organizadores para la parte baja del mueble de lavabo simplemente será montarla por separado no tiene nada de complicado así se convierte en dos organizadores que por el tamaño encaja perfectamente en el armario de esta forma se aprovecha al máximo tanto la altura y cada rincón para almacenar todo tipo de productos de limpieza así lo tienes todo en orden y a mano y también podemos sacarle partido en el cuarto de baño a este tablero perforado que lo encuentras en dos colores y en distintos tamaños si estás buscando o pensando en una forma creativa de añadir un toque natural a tu cuarto de baño si te gustan las plantas naturales pero no tienes suerte ya que se te mueren o simplemente no tienes tiempo para darle mantenimiento las plantas artificiales son ideales y creo que es una solución perfecta con ellas podrás crear tu propio jardín vertical como lo estás viendo o diseñar un cuadro a medida sólo tienes que seleccionar una variedad de plantas de diferentes tamaños que por supuesto en IKEA las vas a encontrar y si tienes en casa algunas las puedes reutilizar también distintos accesorios como marcos de foto y organizadores de cocina luego también tendrás que jugar con la disposición que es muy importante para así lograr un efecto visual atractivo a mí estas ideas me encantan me parecen fáciles de poner en práctica y espero que también te sirvan de ayuda para crear tu propio jardín vertical en el cuarto de baño o en cualquier estancia de casa y ¡Suscríbete al canal! Los cuartos de baño se inclina por el uso de los lavabos tipo bol. Creo que estéticamente son muy bonitos, además quedan muy bien, muy decorativos y tienen algunas ventajas como todo. La principal creo yo que es que al estar colocados un poquito más altos evitan que te agaches o inclines. Si te duele la espalda por ejemplo o si sufres de dolores serían los ideales. Si te gustan como queda puedes tener uno de forma fácil y económica. Si conviertes este bol ensaladera de bambú en un lavabo muy práctico y perfecto también para espacios reducidos. Para esta misma idea también podrías usar un bol de acero inoxidable. Mirad lo bien que queda, ¿qué os parece? La cómoda Malm es uno de los muebles más vendidos que tiene Ikea. Es muy práctico, económico también y además está disponible en distintos colores. Que te hará más fácil combinar con la decoración que tengas en tu casa. Por el diseño sencillo que tiene y los amplios cajones con los cuales podemos ganar espacio de almacenaje, puede ser un mueble perfecto para el cuarto de baño. Puedes añadirle también algunos complementos para que sea más práctico y atractivo, como patas por ejemplo en color madera. Al estar en alto te será más fácil limpiar por debajo pasando la aspiradora, la mopa, la fregona y además lo proteges de la humedad. También en la parte de arriba puedes colocarle una tabla en color madera, que es una combinación muy bonita la madera con el blanco. Puedes elegir en distintos colores de acuerdo a la decoración que tengas. Esta cómoda está disponible si no me equivoco en negro, en verde, en blanco y en gris. Y si tienes un baño más pequeño también podrías usar otros muebles que pueden ser ideales para el cuarto de baño. Con esta estantería de plástico, que por cierto es muy práctica para ampliar el espacio de almacenaje no solo en el cuarto de baño, sino en cualquier estancia de casa, podemos hacer un mueble para el inodoro. Tan solo tenemos que añadirle una tabla de madera que irá a modo de repisa por la parte de arriba del inodoro. El soporte será la estantería y por el otro lado una escuadra metálica. Si tienes una tabla más grande puedes diseñarlo y cortarlo a medida y si no puedes hacer como lo han hecho aquí. Poner una tabla primero y luego añadirle el trocito lo que le falta a la estantería. Y no se te vaya a olvidar proteger la madera con barniz, que es muy importante. Y listo, tienes este mueble con mucho espacio de almacenaje debajo en los estantes y en la parte de arriba donde puedes poner cestas con papel higiénico, toallitas húmedas o lo que vayas a utilizar. Lo que se necesita en un cuarto de baño son organizadores prácticos para tenerlo todo en orden y a mano. Estos archivadores metálicos pueden ser ideales para tenerlo todo organizado, sobre todo accesorios que utilizamos en el día a día, como la plancha, el secador, cepillos. Y al ser delgados y estrechos no van a ocupar mucho espacio, ya sea dentro o fuera del mueble. Otra idea que me parece muy decorativa es convertir este macetero de vidrio con ranuras en el exterior junto a esta tapa de bambú en un bonito dispensador de pañuelos. Si has llegado hasta aquí es porque este vídeo te está gustando, si es así es el momento de dar me gusta, es importante para mí. También suscribiros al canal que es completamente gratis, siempre activando la campanita de notificaciones. Si tienes una bañera en el cuarto de baño de este estilo y quieres cambiarle la cara dándole un aspecto más elegante, puedes colocarle esta alfombrilla o reposabrazos en todo el lateral. Y depende de la decoración que tengas puedes jugar con los dos colores disponibles, en color madera y en negro. Y por la humedad no te debes de preocupar ya que el material es madera bambú. Esta misma idea también la puedes poner en práctica con una puerta de armario que también está disponible en diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! Y este botellero metálico que es perfecto para organizar toallas en la pared, también lo puedes usar sobre la encimera. Mirad lo bonito que queda. Continuamos con esta idea que me parece súper interesante. Viene con este suelo de madera acacia con el que puedes formar una alfombrilla para salir de la ducha del tamaño que desees, ya que tiene un sistema de montaje a presión muy fácil con el que puedes ir encajando las piezas hasta lograr el tamaño deseado. Este producto está recomendado para usarlo en el exterior, por tanto es resistente al agua, algo que se busca para un cuarto de baño, también antideslizante que es muy importante y fácil de limpiar. Además está disponible en otros colores, en beige, en gris y en este color madera que le aporta un toque de calidez a tu cuarto de baño, pero de todas formas puedes elegir el color que más te guste. Si tienes un baño pequeño de pocos metros, esta idea puede ser muy interesante para ti. Detrás de la puerta puedes colocar estos armarios, en total cuatro. Apenas tienen 15 centímetros de fondo y dentro mucho espacio de almacenaje para colocar ahí productos que utilizamos en el día a día. Me parece una idea genial ya que estos armarios ocupan muy poco espacio y creo que es una solución muy recomendable para cuartos de baño pequeños, principalmente porque se aprovecha todo el espacio vertical. ¡Suscríbete al canal! Y otra manera de aprovechar al máximo el espacio vertical es con los muebles columna. En un cuarto de baño siempre tenemos algunos objetos básicos que utilizamos en el día a día y a veces no encontramos espacio suficiente en los muebles que tenemos. Las puertas también es un plus que tienen estos armarios, ya que todo lo que guardes ahí estará protegido o resguardado de la humedad al tiempo que acaba con el ruido visual. La falta de espacio de almacenaje en un cuarto de baño sin duda supone desorden. ¿Quién no quiere tener un baño limpio, ordenado, con todo en su lugar? Por eso debemos de aprovechar cada espacio, por muy pequeño que sea, con accesorios o muebles que estén acorde a la medida. Este armario con puerta que pertenece al sistema de almacenaje Vesta tiene muy poco fondo y puede ser perfecto para colocarlo en la pared que está encima del inodoro, que por cierto pocas veces se utiliza con armarios. Los rieles que generalmente se usan en la cocina acompañados de algunos accesorios también pueden ser muy útiles en el cuarto de baño si de almacenaje se trata. Mirad estas ideas que pueden ser la solución para acabar con el desorden y así tener a mano todos los artículos y accesorios que utilizamos en el día a día. Decorar con plantas siempre es un éxito y hay que decir que el cuarto de baño tiene la temperatura ideal para tener algunas que necesitan poco riego y poca luz. Pero si no te quieres complicar la vida porque de todas formas necesitan mantenimiento, puedes recurrir a las plantas artificiales, que hoy en día en su mayoría vienen con un aspecto muy natural. Con ellas puedes darle ese toque cálido, alegre y de color a tu cuarto de baño. Este es un estante para cuadros muy práctico, funcional y económico. Lo hemos visto en muchos proyectos en vídeos anteriores y la verdad que es muy útil. Y ahora mira cómo puedes utilizarlo en el cuarto de baño, como un organizador de papel higiénico. Además tiene el tamaño perfecto para cada rollo. Y depende de la medida que elijas, puedes seguir completando con plantas, velas y otros adornos. Si has llegado hasta aquí y este vídeo te está gustando, con todas estas ideas para el cuarto de baño, con muebles y accesorios de Ikea, te invito a que te suscribas al canal dándole siempre a la campanita de notificaciones. Así no te perderás el siguiente vídeo. Este revistero de madera tiene el tamaño o la medida y el tamaño. ideal para almacenar papel higiénico en el cuarto de baño. Al estar en un lugar húmedo y al ser de madera, es recomendable siempre darle una capa de barniz. No queda mal, ¿verdad? ¿Qué os parece esta idea? Y aquí lo vemos como un organizador detrás de la puerta de un armario, que puede ser muy funcional para colocar planchas de pelo, secador y otros objetos que utilizamos en el día a día. Un mueble práctico que no necesita mantenimiento ya que puede estar en lugares húmedos sin ningún problema ya que es de plástico, es el zapatero trones. Lo puedes usar también como un organizador de papel higiénico. Creo que es una propuesta original ya que tiene poco fondo, no va a ocupar mucho espacio, además que lo tienes en dos colores, en negro y en blanco. Así podrás combinar con la decoración que tengas. Una manera fácil, rápida y económica de organizar el cuarto de baño. Si tienes este tipo de lavabos que vienen con pedestal, puedes añadirle un mueble bajo con espacio de almacenaje. Esta cómoda de tres cajones es perfecta por el tamaño que tiene. Es de madera pino, es muy fácil de personalizar ya que viene con la madera sin tratar, eso sí, tienes que pintarla o barnizarla para protegerla de la humedad. Si te gustan los lavabos que van sobre la encimera, puedes tener un mueble donde colocarlo de forma muy económica si utilizas este armario de dos puertas de madera pino que pertenece a la serie de almacenaje IVAR. Y con esta estructura lateral que también pertenece a la línea IVAR y unos tableros podemos construir nuestro propio mueble de lavabo a medida con mucho espacio de almacenaje que podemos completar con cajas y cestas. Este carrito de cocina de madera bedul también puede ser el ideal para colocar el lavabo encima en el cuarto de baño. No ocupará mucho espacio ya que apenas mide 50 por 58. Y debajo, como podéis ver, tiene estantes de tablillas donde puedes colocar toallas o cestas. Los toalleros en forma de escalera son una alternativa para tener las toallas en orden y siempre a mano. Además, son ideales para espacios reducidos, sobre todo si son pequeñas o angostas. Con un poquito de pintura y algunos detalles como ganchos en el color que prefieras, dorados, negros o blancos, puedes convertir esta estructura lateral que también pertenece a la línea IVAR en una bonita escalera decorativa y funcional. Esta es una idea que me parece muy original. Si tienes esta alfombrilla de bambú en casa y quieres reutilizarla, junto con dos albamanteles de corcho que también están económicos, puedes hacer un macetero que a su vez es un organizador de papel higiénico. ¿Qué os parece la idea? A menudo es complicado encontrar o conseguir una cortina o un store que esté hecho justo a la medida de tu ventana y si es pequeñita, mucho peor. Con este store podemos solucionar el problema, solo tenemos que cortarlo y está económico. Y ahora hazme saber en tus comentarios cuál de estas ideas, cuál de estos trucos te ha gustado más. No olvides el dedito arriba, que eso es muy importante para mí, a vosotros no os cuesta nada. También suscribiros al canal con la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!